Se está ya iniciando el debate, vamos a decir, final, en la Cámara de Diputados para poner a consideración de los legisladores la reforma constitucional. Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque anteriormente, durante el periodo neoliberal, se buscó debilitar, destruir, aunque suene fuerte, a la Comisión Federal de Electricidad. Antes de Salinas, sólo la Comisión Federal de Electricidad podía transmitir la energía eléctrica, distribuirla, ponerla al mercado, hasta la última reforma energética, donde prácticamente le entregaron todo el mercado a las empresas particulares. Todo esto en contra del interés público, porque aumentaban y aumentaban el precio de la luz. Entonces, esta reforma es para eliminar todos estos privilegios. Y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados. ¿Quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y quiénes están a favor de las empresas extranjeras? Y no engañamos en la campaña, planteamos que íbamos a atender este asunto. Y la gente votó por eso, para que se terminaran los abusos y el saqueo. Yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos y México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones. Sí, y se puede llegar a acuerdos. A partir de la reforma se llegan a acuerdos, nadie va a salir perjudicado. La gente se va a beneficiar, la mayoría de la gente. ¿Se acabarían los contratos que nos han dado? Sí, porque son leoninos. Porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio.